Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil D- ¡Ay, esto es posible! chief OLA Yo es que no sé qué cojones haces, Telic autor No puedo ser Dios mío Es que no, que no, te lo juro que mi cámara es diferente Por eso lo he guardado Que ha sido muy raro, que me has empezado a empujar Que me ha empezado a empujar la bici Vamos Me ha caído, me ha caído, me ha caído Me ha caído, me ha caído, me ha caído Me ha caído Chacho, empieza madre Uh 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 ¡Como! ¡Como! ¡Oh, John Cena! ¡John Cena! A ver, se me cruzan coches ¿Qué cojones? ¡Jajaja! 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 ¡Qué cojones! Es pego, tío Yo no intento darte, ¿eh? Pero como desvié el pantallo en el aire What the fu... ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Pero habla Hola, hijos de puta Tío, eres muy agresivo Ya